Lorena, la de los pies ligeros, es un documental por el director Gael García que se estrenó en Netflix el 20 de noviembre. Trata la historia de Lorena Ramírez, una mujer que gracias al talento de correr cientos de kilómetros más rápido que nadie, llegó a ser la portada de la revista Vogue en la edición de octubre. La joven de 24 años originaria de Chihuahua alcanzó la fama mundial en 2017 tras ganar el primer lugar en la carrera de 50 kilómetros Ultra Trail Cerro Rojo en Puebla, pues en lugar de utilizar ropa adecuada para el maratón, ella portó guaraches y el traje típico de su etnia. Con la misma vestimenta ha participado en distintas carreras de más de 100 kilómetros, tanto en México como España. Ahora, el primero de diciembre participará en la carrera internacional de Hermosillo, que iniciará en la Plaza Zaragoza y su familia venderá artesanía tarahumara. Mi hermana dice hola a todos, se está invitando a la carrera ahora el primero de diciembre, la cuarta carrera internacional de Hermosillo para que vengan a Sonora a correr junto con nosotros. Ahí van a estar la familia Ramírez, en el evento con toda la actitud para que vengan a participar con la familia y vengan a participar en la cuarta carrera internacional de Hermosillo. Nos vemos allá, el día primero de diciembre. Consulta esta buena noticia en www.proyectopuente.com.mx